Hola mis reyes y reinas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Espero que hayas descansado mucho Que la semana no se haya hecho muy dura ni muy larga Pero ya estás aquí para poder descansar y empezar el fin de semana con muy buen pie Para los que no me conozcáis, mi nombre es Unai Si os gusta este vídeo tenéis otros muchos más en mi canal Pero si no podéis suscribiros y darle a la campanita Para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo También sabéis que estoy súper activo por Instagram Que muchos de vosotros me escribís por allí Y sabéis que es una manera mucho más directa de hablar conmigo Y yo estoy encantado de responder a todas vuestras preguntas, comentarios, sugerencias o propuestas o lo que sea Así que os lo dejo también por aquí Para que podáis seguirme por allí Todo lo que voy subiendo y demás Aparte os traigo una súper nueva misión Porque ya la he encontrado Sabéis que quiero hacer un reto Para llegar a los 2.500 suscriptores Suscriptores, suscriptores, suscriptores Igual que intentamos con Will Que consiguiera el corazón de cantracar a los mil Y lo conseguimos Esta vez vamos a ayudar a Alicia A pintar todas las rosas de color rojo En el laberinto del castillo de la reina roja De momento vamos muy 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 bien Poquito a poco Y he pensado que podríamos hacer un sorteo De objetos Disney Si os gusta Para cuando lleguemos a los 2.500 suscriptores Dejarme en los comentarios si es eso lo que os apetece Y si os ocurre alguna otra cosa Me lo podéis comentar igualmente Como habéis podido leer en el título En el vídeo de hoy tenemos objetos de color rojo y color naranja Ha empezado el Pride Month Y este va a ser mi Pride ASMR Con objetos de color rojo y naranja El siguiente vídeo serán amarillo y verde El siguiente azul y añil Y el último violeta Y si acaso rosa también Para mí es un mes muy importante Y espero que para muchos también Espero que disfrutéis todo este ASMR Así que no me enrollo más Y empezamos Para empezar con los rojos Voy a ir desde lo más visual Hasta el objeto más trigger posible Para que vayas descansando Poquito a poco Y los disfrutes aún más Y el primero de aquí Es este Es la típica luz de bicicleta Para poner detrás Y vamos a hacer ASMR visual Sé que muchos me habéis pedido vídeos de nervios craneales y demás Pero para el mes de julio Que me voy de vacaciones Os tengo preparado No uno Ni dos Sino tres Roleplays de médicos Así que espero que los disfrutéis Y puedes seguir la luz Así Despacito 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 Eso es así Poquito a poco Hacia arriba Y hacia abajo Síguela con los ojos Y estate atento A ver por dónde se mueve la luz Fíjate en la luz Y cómo se mueve Para que descanses Para hacerte dormir 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 Para que descanses 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 El relax Está a punto de llegar Después de toda esta semana El siguiente trigger Es muy especial Para mí Es Este clave El de aquí Bueno ya sabéis Que el clavel Es mi flor favorita Esto es así Es una flor Que identifica mucho La marca española Este lado así Como más tradicional Más fuerte Que es un lado Mucho más masculino Por así decir Y a la vez Es un Es una flor Que no tiene olor Que también es súper delicada Que es como ese lado También más femenino O sea bueno Es que Lo tiene todo Pues os digo Que es muy especial Porque Fue la que compré Para mi obra de teatro Ya os comenté Que luego Bueno que ahora Todavía estoy convirtiéndola En libro Ya sabéis Que os voy poniendo Cositas en Instagram Y además Creo que hace un sonido Tremendo Cositas en Instagram 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 Para los que no sepáis Esto es un Daruma Un Daruma es una figura Que no tiene ojos Para que me entendáis Y que te lo regala Y que te lo regala No lo tienes Con el hecho De dibujarle Un ojo Prometiéndole algo Y en la cultura japonesa Se dice Que al ver algo Que Que está inacabado Genera una sensación Y por lo tanto Y por lo tanto Haces todo el esfuerzo Y por lo tanto Yo es que creo muchísimo En estas cosas Ya me conocéis Y cuando me lo traje Fue súper especial Y la persona Que me lo trajo Más especial También os digo Que no es necesario Que os lo regale nadie O sea Lo podéis comprar vosotros Tranquilamente O sea Si vais a Amazon Lo tenéis El mío es chiquitillo También Porque no quería Tener nada Excesivamente Grande O sea O sea Tú Tener nada I U U U U U U U U Ahora, para seguir dándole variedad al asunto y que no fuera todo tan de tapping y demás, que bastante es ya, os he traído este mini trapito de aquí, de color naranja Que es el que uso yo para limpiar todas las pantallas y demás, que venía ya con el propio botecito Tendréis que saber que yo no soy nada fan del color naranja, o sea, el color naranja es uno de esos colores que a mí me sientan fatal, además, o sea, no sé por qué me crean tanto rechazo No sé por qué me crean tanto rechazo No sé por qué me crean tanto rechazo Por si fuera poco, y ya sabéis lo fan que soy, y sé que vosotros también no podía faltar este objeto dentro de los objetos naranjas No sé por qué me crean tanto rechazo No sé por qué me crean tanto rechazo Para muchos, este libro es su libro favorito, o sea, El prisionero de Azkaban es como el libro y la película más querida de mucha gente Que para mí no sé por qué me crean tanto rechazo Que para mí no, yo no sé por qué tengo tanto amor por el cáliz de fuego Que no digo que este no me guste, que sí, pero no me parece tan especial como a mí me parece la cuarta entrega Y es que esto tenía que estar porque los libros de Harry tienen un tapping No sé por qué me crean fantastico No sé por qué me crean tanto rechazo Men de por qué me crean tanto rechazo Y va a pourrait ser así No sé por qué me crean tanto rechazo Que no lo gusto ¡Suscríbete al canal! Harry Potter y el prisionero de Azkaban ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!